Dos hermanos escriben en sus diarios sobre Alina Reyes, una joven que siente que, en otra parte del mundo, una parte de ella está leyendo una novela. Mientras mira al bosque desde su aterciopelado sillón verde, Alina Reyes lee como su doble planea el asesinato de su amante. En el piso de abajo, Irene te deja un suéter para que Alina de Budapest no sienta frío. Además, su hermano lee un poco de literatura francesa hasta que escucha que algo raro sucede en la casa. Todos saben que el tío Carlos debe solucionar el problema. Él trae el veneno para poder cortar la cabeza. Pero todos se sorprenden cuando el señor sigue viviendo. Ahora hay que pensar cómo decirle a su mamá que el hijo no tiene cabeza. A Hugo se le ocurre falsificar cartas, ya que él puede hacerlo simplemente con su pluma. No obstante, su primo opta por tapar cualquier agujero de información que indicase que Alejandro no está en Brasil. Es asombro colectivo cuando el señor sin cabeza puede identificar al jazmín muriendo por el veneno. Aún en el bosque, Alina mira como un moteca escapa de los guerreros aztecas. Este indio sueña con un accidente de moto en una ciudad lejana. Y a su vez, el accidentado sueña ser indio y escapar de los aztecas. Una cabaña en el monte le permite a este indio viajar a una Francia del siglo XIX. Ahí conoce a Pierre, un parisino que lo único que desea es pasar tiempo a solas con su novia, Josiane, la prostituta. Luego de que parten hacia su casa con o sin bolas de cristal en el pasamano, se sacan las hojas secas de la cara y disputen el origen del sudamericano. Así es como Cortázar redefine el sentido de fantástico. Nada va por sí solo y todo se mezcla. Tiempos, espacios e historias. Se muestra muy poco, pero por debajo hay mucho. Todo es una serie de cambios y repeticiones que rompen la visión del mundo que tenemos. Nacido en 1914, Cortázar comenzó a escribir desde muy joven. La verosimilitud del cuento se forma no solo por trabajo del escritor, sino que el mismo lector debe ser partícipe para decodificar el texto. Para esto, se construye una dimensión de dobles, presente-pasado, realidad-ficción, yo-otro-yo que, al igual que lo fantástico y la realidad, se oponen y se complementan a la vez.